Lo único, lo del Chile, esta estupidez del INE. El INE defendió su labor como órgano autónomo y argumentó que no es uno de los más caros del mundo explicando sus labores y diferencias con otros institutos parecidos. Cito, ni las elecciones en México ni los organismos electorales son los más caros del mundo. Son múltiples las tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre, señaló el INE en su cuenta oficial de redes sociales. En un hilo de Twitter afirmó que en primer lugar tienen una base de datos, el padrón electoral, que hay que comparar peras con peras. Pidió, de acuerdo con el INE, la mayoría de los órganos electorales del mundo no tienen la encomienda de hacer un padrón electoral ni credenciales para votar con fotografía. En México el INE sí tiene esa obligación y representa alrededor del 30% del presupuesto del instituto. Además, enlistan otras actividades que otras autoridades en el mundo no tienen e incrementan el gasto en elecciones, incluidas la capacitación de funcionarios, la impresión de listados nominales, la instalación de casillas, la impresión de materiales de fiscalización y el monitoreo de radio y televisión. O sea que le responden así al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el tema de los salarios, pero no hay que comparar peras con manzanas. Qué análisis tan sesudo también, ¿no? Hasta cuasi filosófico, Manuel. Cuasi filosófico y de muy poca a 10 de mayo, tengo que decirlo. Aquí sí ya raya en el cinismo total, porque se argumentan que deben de proteger que tus datos biométricos, que tu huella dactilar, que tu lector de retina y la fregada de tus muestras de sangre y cualquier cosa. Bueno, en total, desde el año 2000, y FEINE, como le quieran llamar, que al final de cuentas es lo mismo, pero con un nombre diferente, tanto es así que siguen trabajando las mismas personas hace 20 años que el día de hoy. El Instituto Nacional Electoral, en total, desde el año 2000, ha perdido la lista del padrón electoral donde están los 94 millones de personas que contamos con una credencial para votar. Desde el año 2000, cuatro veces diferentes, se ha filtrado esa lista, se ha filtrado, se ha vendido en el mercado negro por hackers, o como lo quieran llamar, un total de cuatro veces. Entonces, esa lista que contiene nuestra información, nuestra dirección, nuestra fotografía, nuestras huellas dactilares, nuestro código postal, sí, esa información de 94 millones de personas, y que cada año va aumentando. Nada más el año pasado, Vicente, porque esto lo tiene que saber la bonita gente joven de Sin Censura, el año pasado aumentaron de 91 millones de votantes a 94, debido a que se sumaron 3 millones de jóvenes que tramitaron su credencial para votar. O sea, anualmente la estadística dice que aumentan 3 millones de personas que tenían 17 y pasan a tener 18 años de edad para tener una credencial para votar, y muchos de ellos no se han enterado de que ya vendieron sus datos. O sea, son el organismo más caro del mundo y no pueden contratar un software bueno anti hackeo si es que presuntamente se trata de hackeo, porque también hay varios pillos que venden la lista nominal, pues porque necesitan dinero. Y luego los perjudicados somos nosotros, que están ya mi, ya mi, ya mi, ya mi, ya sea para extorsión, ya sea para vender, no sé, una licuadora que dé masajes, lo que sea. Eso es lo que pasa con el Instituto Nacional Electoral. No son fiables. Cualquier argumento es que cualquier cosa que tú me digas, si estamos bien informados, cualquier cosa que ellos nos digan, lo podemos desmentir. Es que necesitamos dinero para la lista, para defenderla. Se les ha filtrado cuatro veces. Es que necesitamos dinero para organizar las elecciones. Con 500 millones hicieron la del primero de agosto con las patas. Hoy van a tener cuatro veces más presupuesto de los 3 mil millones, y van a decir que tampoco pueden hacerla, y de 150 mil casillas que nos van, que nos deberían de poner, van a poner un tercio que es 50 mil. Nos van a decir que es que necesitamos dinero para promocionar. ¿De qué hablan? El primero de agosto del año pasado se supone que íbamos a hacer 32 foros para cada estado de la república, y nadie se enteró, ustedes se enteraron que el INE hizo un foro estatal para promover la consulta. Nos dieron 28 días, ni siquiera el mes, para promover, y aparte, con las patas. Pero bueno, de lo que sea hay dinero, es para hacer animaciones. Así que, mientras tanto, yo le digo a cada mexicano que aguante, que aguante, resistamos. Es mejor reírnos. Sé que queremos a Lorenzo en la cárcel, eso no va a pasar. Sé que queremos a Ciro Murayama en la cárcel, eso no va a pasar. Hay que esperar. La reforma electoral viene, es una limpieza profunda, y esa limpieza profunda va a ser irreversible. Ya no se podrá volver a tener un personaje de esa calaña, o esos personajes de esa calaña, cuando se dé un sistema civil y no político. Que sea civil y no político. Que no lo elijan los partidos, que supuestamente son los representantes de la población, que pocos nos sentimos representados por los partidos políticos, sino por la sociedad. ¿Quién quieres que sea tu consejero electoral? Y ahí tú tendrás la posibilidad de elegir. Mi querido Manuel Pedrero, como siempre, es un gusto saludarte, escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios para que te sigan apoyando? Claro que sí, Vicente. Y antes de irme, me gustaría decirle a la bonita audiencia crítica de Sin Censura, lo siguiente por el caso de Sonora, que ha despertado bastantes pasiones. Yo le diría a los sonorenses, que los entiendo perfectamente, y para los que andan, pues, criticando, porque al final de cuentas es una crítica, pero hay que diferenciar críticas con ataques, a nuestro amigo Vicente Serrano o a los sonorenses que estén expresando su opinión por la decisión de que Claudia Pavlovich salga como consulada a Barcelona. Bueno, yo le preguntaría a los tabasqueños qué sentirían si Andrés Granier fuese nombrado embajador por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo le preguntaría a la bella y linda gente de Campeche, ¿qué sentirían si Alejandro Moreno saliera para embajador? Yo le preguntaría a la bella y linda gente de Veracruz qué sentirían si Fidel Velázquez sale para embajador. Le preguntaría a la gente bella de Tamaulipas qué pasaría o qué sentirían si Tomás Yarrington sale como para embajador. Lo mismo para la gente de Michoacán con Vallejos, lo mismo para la gente de Jalisco con Areitotele Sandoval. Digo, ahorita en paz descanse. Y muchos otros personajes. Cada quien sufre con sus demonios locales. Y los sonorenses, pues, están expresando su opinión porque es totalmente válida, porque saben la administración, la procedencia y las mañas de sus gobernantes. Es fácil hablar del nido cuando no está uno al lado de los huevos, pero cuando eclosionan y salen volando para otros mejores nidos, ahí los polluelos tienen toda la razón en gritar y en quejarse. Creo que al final de cuentas yo me sostengo de que es un acto de pragmatismo. Sí, no es la decisión correcta, pero creo que es una decisión necesaria si es que está en juego la reforma eléctrica. Varios gobernadores controlan diputados federales. Diputados federales que son priistas y coincidentemente los gobernadores priistas son los que van a ser necesarios para controlar a los priistas federales y de esa forma aprobar la reforma eléctrica con los 56 votos que faltan de un PRI que tienen 80. No se necesita controlar todo el PRI, solamente una sección del PRI. Debido a eso, pues, no puede gustar la decisión. Pero recuerden que no hay nada más antiobradorista que querer callar, censurar y tildar de traidor a quien no piense lo mismo. Recuerden, prohibido prohibir y viva la pluralidad. Dicho esto, querido Vicente, yo me despido como siempre abrazando a cada miembro de Sin Censura y nos vemos a las 4 de la tarde en vivo en Sin Máscaras, en nuestro canal Manuel Pedrero y los invitamos a que se suscriban, desde luego, y a las 8 en el Notifierro, también en vivo. Así que por ahí nos estaremos viendo. Yo me despido, cuídense mucho, abríguense bien y hasta luego. Claro que sí, nos vemos, mi querido Manuel, mañana o antes, si lo amerita la noticia, Manuel Pedrero, el más joven de esta familia sin censura.